¡Damos tú un perrito caliente! 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 ¡Damos tú! ¡Damos tú un perrito caliente! 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 ¡D Jeżeli tenéis un perrito caliente! ¡Damos tú un perrito caliente! y es el que nos acompaña porque la primera tarea de una ambasada es acompañar los franceses si no debía guardar una tarea en una ambasada sería la de la la protección de los franceses sobre el territorio y aquí, sobre el territorio de Bosnia-Herzégovina y finalmente, la última tarea hay mucho trabajo en una ambasada es todo el desarrollo de las relaciones culturales universitarias y es bien en este cuadro que ustedes están ahí que los encadros de la escuela estaban en contact con el liceo de Mostar a través del servicio cultural de la ambasada y de la institución y entonces, el but es de desarrollar las relaciones culturales porque es siempre a través de la cultura que se habla. Esto parece long, pero hace mucho más cosas que eso. todos los partidos políticos. también, la Bosnia-Herzégovina ha habido de muy graves inondaciones La Bosnia-Herzégovina, c'est el desarrollo turístico. Como lo ve, este país es sublime. Y nos falta trabajar todos juntos. Cuando estamos en un país como la Bosnia-Herzégovina, donde tenemos muchas horas de route antes de ir de un punto a otro, como lo saben, veniendo de Mostar, es un poco complicado. Y si yo tenía un último deseo antes de partir, sería haber logrado a lanzar concreto una cooperación en materia de turismo. Porque en Francia, es 10% de nuestra actividad económica. Y en Bosnia-Herzégovina, eso debería ser al menos autant, pero no lo es. Y si nosotros llegamos a hacer de esta aventura un succés, yo creo que seré contente de partir, satisfaite de partir en haber logrado algo de esta amplión. Si no me trompe, la Bosnia-Herzégovina attire de más y más de turismo en las últimas décadas. Pero me parece que son turistas venían más de Asie o de Oriente, ¿no? Bueno, tú has razón, hay de más y más de turistas. Pero son turistas que llegan a un país que no es todavía bien organizado. No hay bastante hótem, las routes son buenas, en en hablé. No pueden irse a la casa de la la sangre, porque no hay un circuit, como podemos tener un circuito de rándonos en Francia. Entonces, no tienen toda esta oferta de servicios, por ejemplo, en la montaña. Ellos podrían hacer mucho mejor en la montaña y utilizarlo más en el año. Pero hay muy pequeñas infraestructuras deportivas, por ejemplo, para la montaña en el año. Entonces, sí, los turistas vienen, pero el turista viene donde tiene un buen producto. Si el producto no es bueno, va a un otro país que ofrece un mejor producto. Y nosotros, nuestro objetivo sería ayudar a la Bosnia-Herzégovina a elevar sus standards de accueil turístico. Porque, económicamente, eso les hará el más grande bien. No es un país muy rico, con mucho trabajo. Y si nosotros alcanzamos a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, porque su trabajo es muy elevado, nosotros vamos a realmente lograr una buena aventura. Y según vos, ¿qué atiret más los franceses o incluso los extranjeros de otros países en Bosnia? C'est una cuestión un poco difícil, porque no son así muchos a ser atirados, porque no la conocen. Eso, eso hace también parte de la política en materia de turismo. Hay que ser conocido, todo simplemente. Si yo hablar de eso, creo que podría decir que este país es un país con gente, de beaux paisajes. Entonces el turista, él a bien ça. El turista con latino, él a la culture, él a la gastronomia, él a la gentillesse. Ce son de esas cosas que existen en Bosnia-Herzégovina. Y para los que vienen aquí, es sin duda de la curiosidad de este país que no conocemos bien. Y que se trata de la cultura deший aggressor, enusions de personas, y quieren hacer una vida. parfois rencontre leurs futurs maris ou leurs futurs femmes et donc reste là en famille c'est principalement les les deux les deux raisons la beauté du pays et la gentillesse de ses habitants d'accord merci beaucoup nous avoir accordé cette interview et au revoir merci à vous et bon retour à mostard à bientôt au revoir non